... con esperanza, pero sobre todo hoy anunciamos la grata noticia de que los 15.764.000 que es para la seguridad ciudadana, que ya es una realidad, ya se ha dado a la directiva, ya está el directorio para poder comprar 40 camionetas para seguridad ciudadana, 40 camionetas para serenar. Mil cámaras con identificadoras de rostro, dos golpietes de 20 metros cúbicos y por supuesto también tenemos que tener nuestra propia ambulancia, que hoy será realidad, una ambulancia propia para la municipalidad.